Dime mi amor. Un deseo de pertenecer a la tienda que te está dando. Sí, yo vi, yo vi. Ay, pero qué fuerte. ¿Qué tú me vas a preguntar sobre eso? Pero lo puedes decir público y también a la gente que le pareció. No, 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 yo. Porque yo siento que a veces las cosas forzadas no salen bien. Las cosas deben ser un poco más espontáneas. ¿Cómo le pasó a la entrevista de él? Exacto, o sea, porque la verdad yo no sé, y lo vamos a decir público, porque ya es un video público y tú me lo acabas de enseñar. Dale, dale. Y la verdad que yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona y de visitar, de estar presente, ¿verdad? Y Yelida me presentara a su pareja. Y yo no sé cuál es el afán que ella lo quiera mostrar tanto. Ya sabemos que es apellido Corripio, creo, que es apellido Cuesta. O sea, tenían muy buenos apellidos. Pero yo creo que también la gente no debe forzar tanto para que el otro sepa que tú tienes, porque tampoco fue un pedazo de oro, a menos que ella lo vea así. Porque yo lo que estoy viendo desde afuera es que tú te sacaste la lotería. ¿Cómo lo ven ustedes? Así mismo. Estamos hablando del video... Dale, dale, Wanderly, por favor, pon en contexto. Pon en contexto. Desde anoche, voy y quiero... Actívate con los famosos. Ha estado publicando un video y varias fotografías de Yelida junto a su nueva pareja a la salida del Teatro Nacional, donde se llevaba a cabo un premio del grupo... De la fundación del Grupo Corripio. Del Grupo Corripio. Bueno, el video es del joven de Actívate con los Famosos y ese video se ha ido compartiendo en otras plataformas como reconocido, donde se ve Yelida muy agarradita de mano con su nueva pareja, donde se ve muy bello. Él se ve como un señor también... Bien puesto, ¿verdad? Bien puesto y ella también se ve muy elegante en el video, pero lo que se ha entendido es como que la intención de hacer viral esta imagen porque nos sorprendió a todos que quizás Actívate con los Famosos esté a la salida del teatro. Tú sabes que eso estuvo fríamente calculado, fríamente pagado y fríamente, donde quiera que tú lo estás viendo. Es santísimo. Mana, yo conozco a esta señora. Perdóname, perdóname. Pero él tiene razón. Yo conozco a Yelida desde hace más de 10 años. Yo trabajé en Los Dueños del Circo en el 2016 y ya la conocí un poquito antes, pero en Los Dueños del Circo cuando trabajé en el 2016, ahí es que más la conocí. Entonces, 2014 creo que trabajé, 2014 a 2015. Y la verdad que a mí no me... ¿Cómo se llama esto? Porque con eso ya está demostrando. Yo no me quedé atrás. Yo me saqué la lotería. Yo tengo un parco de buen apellido. Ella siempre ha tenido detrás de ella hombres poderosos. Y es una mujer muy bella. Claro, siempre hemos destacado esa virtud de Yelida, que es una mujer que habla muy bien, es una mujer que se ve muy bien, es presentable, su carátula también, pero el detalle está que tú no puedes forzar tanto la jugada. Tú no puedes estar diciéndole al otro como... Porque para mí eso no es felicidad. Estrujarle a los demás. Eso para mí no es felicidad. Y usted me disculpa. Sí, eso no. No se ve bien. Sobre todo querer forzar eso. Te voy a decir una cosa. Yo incluso fui de las pocas periodistas también que ella invitó. Y yo no pude ir porque tenía un evento ese día. Y me disculpé con ella. Pero yo creo que ahí era para mí ese momento fue y debió ser debut y despedida. Porque sobre todo como se manejan las cosas en este medio. Entonces yo creo que Yelida sabe que le tengo aprecio. Si hay algo que yo puedo... Yo me sé la historia de Yelida en los medios. Es decir, Yelida tiene méritos. Sí, tú has hablado muy bien de ella aquí. Siempre, siempre, siempre. Siempre has defendido a Yelida. Siempre porque yo conozco a Yelida desde que entré a los medios en el 2006. Y ya Yelida hace tiempo, antes de yo entrar, ya Yelida estaba en los medios. Entonces no te estoy hablando... Sí, Yelida tiene como 30 años aquí. Entonces yo no te estoy hablando de una persona que tiene dos días en estos medios. Una veterana. Y es una veterana. Y cuando se le dice veterano es por la sabiduría. ¿Oíste, Yelida? Es por la experiencia. Es por la experiencia. Para que mañana en Jessica, en punto... No, déjase. El punto de Jessica. No nos vayan a acabar. Vean en contexto lo que estamos diciendo. Y creo, sin temor a equivocarme, incluso yo la felicité. Le dije, qué bueno. Allá, yo en la actividad la felicité. Entonces, hay momentos, de verdad, que en tu vida privada... Y eso se lo... ¿Cómo se llama? Se lo aplaudí a Gaby en la entrevista con Luz. Que ella dijo, hay momentos míos de mi vida privada aprendí que me lo voy a guardar para mí. Cuando Luz la abordaba con ciertas preguntas. Y eso yo creo que también Yelida debe aplicarlo. Pero no tenga afán de mostrar quién es, cómo es, no va a nada. Porque la... Pesnosamente, tú sabes que en este momento la gente no se alegra que a ti te vaya bien. La gente te quiere ver jodida. Sobre todo eso. Que te vaya mal. De que no tengas... Entonces, si tú tienes una pareja estable, no importa de la alcurnia o no alcurnia que sea, pero es que eres feliz como persona y como mujer, yo creo que eso lo debes proteger con tu alma. Él es mi consejo para Yelida a quien quiero y aprecio. Y para que las cosas duren, Kenny. Para siempre. Sobre todo eso. Ellas son bonita pareja. Son muy bonitas, de verdad. Son bonitas parejas. Son bonitas parejas. No, no, espera. Déjame explicarte porque... Ay, aclara esa vaina. Fiona, tú sabes que en los muñequitos tiene como una doble personalidad. Ah, sí, sí. Pero una maldición. Que ella es un ogro. Exacto. Exacto. En Jessica, en Jessica en punto, ella es el ogro y de repente en la noche se transforma en una princesa. O sea, tiene esa dualidad. Por eso busqué ese personaje de Fiona, pero no era asociándola a la seguridad. A lo físico. Exactamente, a lo físico. Jamás. Y no quiero ese corte, eh. Cuidado. Ay, pues me lo pueden subir. No, 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 que no quiero. No, no, que no diga que Fiona para que no se vaya a Vidal sin ver el contexto completo. Exactamente. Por mí lo pueden poner. Claro, mi le he dicho. Estamos metiendo en el bloque. No, pero yo estoy poniendo como un ejemplo. Si hay otra que pueda ser así, tú que ves muchas series también en películas. Ah, sí. Porque lo digo desde el punto de vista del trabajo que ella está haciendo en estos momentos, que metiéndole mucho al bloque, tú sabes, acabando la gente, esto, aquello y lo otro. Y de repente en la noche hay una mujer muy fina y de alta sociedad. Sí, sí. Entonces a eso es que me refería. Se transforma. Exactamente, como Fiona. Por eso él le decía que era como una especie del personaje de Fiona. Pero nada, que le vaya bien. Sí, que le vaya bonito. Exactamente, que le vaya bonito. Espero que ya le ponga el anillo de matrimonio, que le haga la propuesta a formar. Ya ella tiene que buscar quién, no, perdón. Ya ella tiene que formar un hogar, ¿verdad? Y se ve que también él está muy cómodo con ella. En el video se veía que él se sentía cómodo, incluso en un momento habló. Moises, ten cuidado con lo que vas a decir, que te conoce. No, que tú dices, ¿qué tienes? Actívate con los famosos. Es decir, como que lo honraron, pero me eché para atrás. No, porque la gente no tiene que formar un hogar. No, no, pero ella tiene ese anhelo. Ella tiene ese anhelo. ¿Y él quiere? Y se nota. Yo tengo entendido que el que quiere es él. Ella está como que... Pero no parece, porque ella es la que lo está mostrando a todos lados. Tengo entendido que él quiere, pero ella lo tiene... Amor. Bueno, entonces el que quiere es... Lo que pasa es que después que ella suma ese paso, de ese paso, la vida le va a cambiar. Porque ella tú vas a ser la esposa de él, no la novia. La esposa de él, y tú sabes que cuando tú eres la esposa de él, tú sabes que siempre se dice que lo del César... ¿Cómo es ahí? Al César lo del César. La mujer del César tiene que ser lo de aparentarlo. Y aparentarlo. Hay llamaditas, vamos a tomar una llamadita. Buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ajá, Richard. Si el día no se puede estacionar con la peluca, porque se le quita la peluca. Ay, no, no. Yo no le he visto sin peluca todavía. Buenas tardes. Hola. Hola, equipo. Hola, mi amor. Adelante, bienvenida a Top Platina. Voy a hacer... Gracias. Voy a hacer como dice José en el show de Whitney por la mañana. Vengo del futuro. Ay, pensé que Lida me había mandado este sobrecito. Y Lida, lo siento, metió la pata. Debió de quedarse bien calladita y vamos a decir la verdad. El tipo viene de abolengo y esos shows a su familia no creo que le vaya a gustar. Y ella mucho disparate, que dice en el video. En el punto de Jessica, de que ella se dio tarde, que se dio tarde, que se dio tal mami, debiste de quedarse callada y dejar esa relación calladita. Sí. Yo también. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, de que Lida es capaz de venderle el alma al diablo para que hablen de ella. Y qué pena. Y es una lástima porque para mí Lida es una mujer muy lúcida, para mí es una mujer inteligente y ella no tiene necesidad de ese tipo de cosas. Eso daña todo y al final muestra vacíos. Hay una teoría, bueno, científicamente ya ha comprobado que lo que parece mucho en las redes es porque en el fondo no lo es. El que parece rico no se demuestra ahí. No es rico, el que parece feliz es porque es infeliz, porque cuando usted es pleno y se disfruta una relación o su dinero si se lo ganó, usted no tiene tiempo para andar presumiéndoselo a nadie. No, las redes sociales es el instrumento más fácil para vender algo. Sí. Más sencillo, la gente se lo cree. Tú subes una foto con un trago bueno, un carro bueno y la gente te va a creer que tú eres rico. Así es. O sea, aunque tú nadie sepa por qué te está pasando hambre, que ese carro no es tuyo y que esa bebida te la pesaron para la postre. Todo el mundo es rico. No, ¿cuándo le iba a decir algo? Hola. Vamos a escuchar a la gente. Buenas tardes, bienvenido a la fórmula. Hola. Saludos, buenas. Buenas tardes, adelante. Richard, ¿cuándo nos vamos a publicar tú y yo? Yo quiero saber esto, Richard. Ok, ¿cuándo se pueda? Porque en este momento no califica. Pero lo que pasa es que no es un boltero. Yo estoy aquí desde California. Ah, desde California, espérate. ¿Y tú has mandado DM? No. ¿Tú has mandado fotos? Nada. ¿Qué tú has mandado? Espérate, espérate, yo no creo que él juegue. No, porque él viene y se llamó y le pidió a Richard. Le mandó a Richard a California. Para que me mandara el WhatsApp y me ha dejado en el aire. A mí, usted no me ha inscrito. A mí, mi hablador. Yo reviso todos mis DMs. Sí, ya te amo. Está bien, me amo. Muchas gracias, mi amor. Un boltero, usted no va a mandar. Un boltero. Hola. Y es de verdad que él llama de California porque aquí está el área code. Yo lo vi. Hola. Sí, pero que él no me ha inscrito. Hola. Estos días me soñan con una joven de la televisión que quiero saber dónde estabas y tú me puedes ayudar. Por eso no es el tema, papi. Michelle Alvarado. ¿Quién? Michelle Alvarado. No sé quién es. Me suena. Me suena. Buenas. No, no, Michelle Alvarado era una chica que estaba en Super Canal, si ya recuerdo. Hola. Sí, buenas, Jenny. Bendiciones. Gracias, mi amor. Qué gusto saludarte. Adelante, mi corazón. Sí, mira, Jenny, esa mañana yo vi un video y una foto de Johnny Estrella con Santiago Matías. Ajá. Y ella estuvo respondiendo unos mensajes como que ella vuelve con la radio. ¿Qué tú sabes de eso? No sé, mi amor, no sé nada de eso. Claro, pero... Hola, buenas. No creo que eso pase por ahora. El tipo de California no está depurado todavía, así que lindurita... Es que depurar. Correcto. Correcto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tienen que mandar tu pasaporte, tienen que enviarlo, tenerla de buena conducta, dos tickets aéreos. No, lo principal que tiene que mandar es una foto para saber quién es. No, con eso yo me doy cuenta si califico o no. Y corre del pasaporte. No, no, tiene que mandar todo para hacerle una limpieza, una depuración. Primero la foto para saber quién es. Y que si Richard va a California no puede ir solo. Sepan que va solo nunca. Hola, buenas. Hola. ¿Lisa, amores, cómo están? Bien, mi amor. Los adoro a todos, Richard. Estás excepcionalmente bello hoy. Muchas gracias, mi amor. Estaba en una actividad... Mientras más fuerte es el boxe, más me encanta. Sigue así. Mi amor, cogiendo clase con la Wanda Lee. Me encanta, me encanta. En Wanda Lee, Wanda Lee se me olvidaba. Este pintalario te queda bello. Me encanta. Gracias. ¿Desde dónde nos llama, amor? Desde Carolina del Norte. Yo soy Elena. Yo estoy pendiente todos los días. Ay, gracias, Elena. Qué bello, Elena. Sigue. Sigue con los boxe, que me encanta. Eso, a mí también, Elena. Elena. Tú ves tú, Elena. Tú, si te das cuenta, yo le paso la mano. Porque cuando se me quiere acelerar, se me quiere acelerar, que se varía aquí y yo me favor, me favor, muchacho del diablo. Tienemos en Wanda Lee. Hola. Buenas. Sí. Buenas. Elena y yo, Elena y yo vamos a tener problemas, porque Richard es mío primero que ella. Ay. Yo le para todos. Por cierto, desde ya voy a estar anunciando, en diciembre les tengo una sorpresa a mis seguidores de corazón. Ay. Así que pendientes. Ay, díselo a la otra vez. Y si tú lo calificas. Y si tú lo calificas. Y si tú lo calificas. Una sorpresa a mis seguidores de corazón. Tengo miedo. Ya, tenemos más llamaditas para dar mi opinión sobre este tema. No, ya, ya. Dato opinión. En lo que tiene que ver con las redes sociales, decía que no está mal que ella un día comparta una foto con su pareja de un momento especial, de un lugar especial. Sí. El punto es que. En el caso de Yelida. En el caso de Yelida. Sí. El punto de esto es que a veces cuando saturamos mucho en las redes sociales y más en plataformas y eso se puede llegar, las energías no tan bonitas. Y quizás la intención de ella es buena, que es mostrarle al mundo su felicidad. Y es bonito compartir ese momento importante con la gente que ella quiere, que son sus seguidores a personas que lo han apoyado, pero hay que manejarse en ese sentido, porque no todo el mundo tiene buenos deseos para ti, para tu familia, para tu relación. Me voy a pasar con este comentario que yo voy a decir. No, pero mejor que solo a Wanda Lee primero, porque va y tú te pases. No, no, no. Pásate, pásate. No, no. Que ella lo que tiene que procurar, que ya a ella no le toca salir en Actívate con los Famosos, ni en Reporte Diario, ni más VIP. A ella le toca, porque con quien ella está, es procurar salir en OLRD. Seguimos, ¿qué más? ¿Pero qué? ¿Qué animamos a la pausa? María Cera Álvarez, ¿era verdad que tú estás hablando? Bueno, ¿qué ni para ella llegar a él? Para la pareja de ella. Ella no está con cualquiera. José Guillermo Cortines. Es que ella no está con cualquiera. ¿Pero de quién tú estás hablando? Jelida y su pareja. Mira, mira, Jelida. Por él. Por él. Por él. Pero mencione la página que tú mencionaste. Ok. La página que tú mencionaste, ¿cuáles fueron? Reporte. Reporte. Ella sale en Reporte Diario. ¿Y tú crees que es Reporte Diario la entrada de ella? Ella se lo manda en Reporte Diario. Sí, sí, espérate. No, yo voy más allá. Ella se lo manda. Y no gratis, porque llegan con un sobrecito. ¿Gratis de qué? Ay, señores. Pero la verdad. Vamos. No cambies el diario en solo minutos.